Amor Después de tanto tiempo sin vernos Hoy estás frente a mi No es la vida Y quiero aprovechar para pedirte Que me abrases, que me beses Y que te quedes, que no hay Hoy, he vuelto a recordarte Hoy volví a llorarte Hoy solo he pensado en ti En ti Que cosas tiene el corazón Después de haber pasado tanto Parece que ya lo he olvidado Hoy te tengo aquí Al frente de mi Mirándome a los ojos Calmándome y siendo ojos Tengo muchas ganas de besarte Tengo muchas cosas que contar Quisiera fuertemente abrazar Y de un mundo completamente olvidarme Hoy Quédate junto a mí Olviremos el pasado Agárrame de la mano y así Quédate junto a mí Ignoremos que una vez Intentamos ocultar nuestro amor 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 Digamos que te siente Borra el pasado de tu mente Y siente Nuestro amor 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 Que te pido que te quede, no me dejes ni un segundo Siéntate en mi falda y déjame acariciar tu pelo Que nos hace falta una noche de desvelos Bésame lentamente, déjame oler tu piel Déjame besar tu boca, tus labios con sabor a miel Estoy temblando, estoy sudando y es por ti Porque te tengo junto a mí y ahora sí Quédate junto a mí, olvidemos el pasado Agárrame de la mano y así Quédate junto a mí Ignoremos que a una vez intentamos ocultar nuestro amor Que es nuestro amor y vivirá, que nadie nos separará Que yo siempre estaré pa' ti, tú pa' mí Y siempre seré así porque la vida no cambia El mundo da vueltas, pero nuestro amor se mantuvo Y tuvo que ser así Quédate junto a mí, hoy sí Quédate junto a mí, hoy sí Quédate junto a mí, hoy sí Amor, solo te pido que no perdamos el tiempo Estamos solos, tú y yo, frente a frente Quédate, por favor beta, por favor Pero no cambia ¡Suscríbete al canal!